Gracias sea a vosotros, y paz del que es, del que era y del que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre, a él sea honra, a él sea gloria, por los siglos de los siglos. Dios les bendiga, hermano. Es un gran gozo para mí, y un placer el estar junto con todos ustedes en esta noche. Celebrando, hermano, la santa festividad, donde el Señor nos da la oportunidad de que nos reunamos los pueblos del Señor. Y que todos a una, hermanos, le demos la honra y la gloria al Señor. Bendición para todos mis hermanos. Primeramente mis hermanos de aquí de la congregación, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todas las hermanas y los hermanos. Mis hermanos que vienen, ¿verdad? De diferentes lugares. Mis hermanos de Houston. Dios los bendiga. Hermano de Las Vegas. Mis hermanos. Es una alegría por verlos que juntas con nosotros. Bendito sea el Señor. Los hermanos de Nueva York. Gracias a todos los que vienen de Nueva York, los hermanos de Maryland, bendito sea el señor, los de acá hermanos de los ángeles de Mission Hill, todos los californianos, hermanos de Langston, nosotros del norte, hermanos de San José, hermanos de Vallejo, y los que venimos de Sacramento, de verdad que es una gran alegría para mí, ya que las festividades, hermanos, es la oportunidad de que nos podamos ver, un día nuestros hermanos pasamos un tiempo que no nos vemos, pero viene la festividad y nos vemos, yo siempre digo que yo con solo saludar a los hermanos, darles la mano, darles un abrazo, ya me gocé, ya que me den lugar de hablar algunas palabritas, gracias hermanos, ya eso es, esto ya es mucha ganancia para mí, pero mi gozo es ver a todos los hermanos, porque nos amamos en el señor, verdad, gracias a Dios hermano, gracias a Dios, entonces hermano, entonces hermano, mi corazón está muy alegre, que están en esta festividad con ustedes en esta noche, ya hermanos, y bueno, les digan nuestros hermanos así de que nos ha predicado, verdad, cuando nos dicen, el tema de esta noche es la Santa Cena, bendito sea el señor, y está simbolizado en el pan, hermanos, y en el vino. Todos somos uno en el Señor. Y todos tomamos de una misma copa. Y todos comemos de un mismo pan. Ahora, cuando leemos, hermanos, la porción bíblica que nuestro hermano leyó en Corintios, luego entendemos que ahí hay un problema, ¿verdad? Grande, grande entre los Corintios. Bueno, pero no voy a leerlo. Aún no vamos a leerlo. Lo veo en el nombre del Señor. Y yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comé, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, prévese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, el juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Va siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando juntéis a comer esperados los unos a los otros, si alguno tuviera hambre, coma en sus casas, porque no juntéis para juicios, las demás cosas las ordenaré cuando llegara. Amén. Entonces, como decía, cuando leemos este pasaje de la Biblia, encontramos que hay un problema entre ellos, hay división, ¿verdad? El que tiene posibilidades, hermanos, lleva buenas comidas. Llevaba buenas comidas. El que no tenía las posibilidades económicas, llevaba algo. Un galletito, llevaba. Es probable de una galletita. Y nosotros llevábamos un pollo. Sí, hombre. El otro problema es que no se esperaban entre ellos. Llegaban, hermanos, y se sentaban a comer. Y a beber. El otro era que a beber. Y bebían, no con moderación. Dejaban que hacer el borrachado. Borrachos, muy grato. Qué gran. No habían entendido ellos, hermanos. Porque era el concepto de la Santa Cena. Vino fermentado, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, él le dice, yo recibí del Señor. Así es. Así es. Él dijo a los gálatas que lo que les había predicado no lo había aprendido de hombre. De hombre. De hombre. Sino que lo había recibido. Amén. Sí. Y dice, hermanos, que él cuando fue a Jerusalén, vio a alguno de los apóstoles. Pero los que creían ser las columnas de la iglesia, dijo. Pero nada. Nada me dieron. No, pero... Porque Pablo había recibido por revelación. Así es. Lo que se enseña en la iglesia del Señor es por revelación. Amén. No es algo que nosotros inventamos. No, no, no. No es una enseñanza de hombres. No, no. Verdad. Es que... Sino que buscamos y esperamos que el Señor hable en la congregación. Amén. Aleluya. Porque hay una cosa diferente que hable el Señor y que hablemos en nombre del Señor. Porque hoy siempre decimos, hablamos en nombre del Señor, pero no dejamos que el Señor hable. Cierto. No es que hablamos nosotros, verdad. Sí, amén. Si se ha fijado que cuando el hombre habla, había secha de leer. Aleluya. Aleluya. Pero cuando habla del Señor, hermano, su palabra llega a los corazones de cada hombre. Aleluya. El Señor, por su mensaje, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Y entonces Pablo trata de resolver entre los hermanos corintios este conflicto que hay. Y le explica de la manera como él lo recibió del Señor. Porque le dice, porque yo recibí del Señor. Amén. Que la noche que fue entregado, comió pan. Amén. Y también tomó la copa después de haber cenado. Amén. Y le dijo, verdad, comé que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así le dijo, amén. Hermano, y llame, hermano, este, los carros que el Señor Jesucristo preguntó, hermanos, que los discípulos preguntaron, a mí, ¿dónde quieres que comamos la Pascua? Lo que Pablo les está enseñando, hermanos, no es a celebrar la Pascua. La Pascua, ustedes saben bien que era una fiesta judía. Que era, era la conmemoración cuando los hijos de Israel salieron de la captividad de la tierra de Egipto. Por señal, hermanos, a ellos, les digo al Señor que escogieran un becerro o un macho cabrillo. Un cortero. Y que lo sacrificaran y que lo asaran, ¿verdad? Amén. Y que lo comieran con hierbas amargas. Cuenta. Dígame. Señigo los lomos. Sí. Con su bordón listo. Amén. Y con su calzado bien amarrado. Listo sea el Señor. Porque esa noche el Señor los iba a sacar de la tierra de Egipto. Así es. Dije esto, hermanos, porque lo que nosotros celebramos no es la Pascua, ¿verdad? Sino que es la cena del Señor. Así es. Amén. Y entonces, hermanos, de esta manera los israelitas celebraban, dijo, por estatuto perfecto en vuestra generación, le celebraréis la Pascua. Sí. Así es. Y era en el primer mes, ¿verdad? El mes de mis años. Y el día se cogía el cabrito, el macho del cordero. Y el día 14 era inmolado. Amén. Y lo comía toda la congregación. Amén. Amén. Ese día lo iban a comer por familia. Amén. Amén. Y el día, si la familia era pequeña, el cordero iba a ser pequeño. Amén. Si era grande, el cordero iba a ser más grande. Amén. Amén. Y si no se lo alcanzaban a comer, había que invitar a la. Amén. 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 El Señor les dijo que cuando los sacrificaran, que pusieran la sangre, en los dindeles de la puerta, porque esta noche le dijo, va a pasar el destructor. Amén. Amén. Y esto era por señal, hermanos, que cuando el ángel destructor pasara, y cuando viera la sangre, no iba a entrar a la casa de los israelitas. Sin embargo, iba a entrar a la casa de los israelitas, donde había que morir, donde no había que morir. Y ahora, a morir. Bueno, eso lo celebraron por el cordero perfecto. Bueno, hermanos, ¿cuántas fiestas eran las que celebraban los judíos? Eran tres fiestas principales. Aunque ellas no eran las que celebraban como siete fiestas. La fiesta de las luces, la del purín, ¿se acuerdan? Y otras más, hermanos, la de las trompetas, las nuevas, otras esas. Ellos lo siguen celebrando, hermanos. Pero las fiestas principales de ellos eran, hermanos, las fiestas de las primicias. Es lo que vamos a ver. Era cuando recogían los primeros frutos. Y eso lo celebraban cada año también. Pues esta fiesta, hermanos, de las primicias, o de Pentecostés, estas fiestas eran como símbolos, como sombras de lo que había de venir. Pues la fiesta del Pentecostés se cumplió en el aposento alto. ¿Cuáles eran ustedes, hermanos? Que cuando celebraban la fiesta de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lejos de los que estaban ahí en el centro. Y se cumplió la fiesta de Pentecostés. Después, en esta ocasión, hermanos, se llega el momento en que se va a cumplir lo que era simbólico de la fiesta de la Pascua. Porque el Cordero que sacrificaban, hermanos, nomás, era un símbolo de que un día vendría el verdadero Cordero. Siempre me gusta, hermanos, mencionar esto. Hermanos, este... Ya ven que el tema de la Santa Cena es igual toda la cosa. El Señor, hermanos, especificó un día también en que se celebrara el Día de la Expiación. Y en el Día de la Expiación, que, hermanos, era un día donde el pueblo tenía que estar consagrado a Dios, humillado. Porque era el Día del Perdón. Donde se perdonaban los pecados del pueblo. Y el pueblo, hermanos, que daba, excepto de la culpa del pecado, pero ese día, hermanos, en suquillan dos machos cabrillos. Un macho cabrillo, hermanos, era porque echaban suerte entre ellos. Y el que le tocaba la suerte en moraza, el sacerdote, hermanos, echaba simbólicamente todos los pecados del pueblo sobre él. y el otro, hermanos, lo sacrificaba. Y tomaba la sangre, y no era cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote. Vendía las ropas reales ese día. Entraba al lugar santísimo, hermanos. Eso no lo hacía una vez al año. ¿Cuándo lo llamaba? ¿No era Dios? ¿Después cómo vestía el sacerdote con las campanillas? Sí, amén. ¡Odo, doctor! ¡Odo, doctor! ¡Odo, doctor! ¡Odo, doctor! ¡Odo, doctor! ¡Odo, doctor! Alabado sea el Señor. ¡Odo, doctor! ¡Odo, doctor! ¡Odo, doctor! ¡Odo, doctor! ¡Odo, doctor! ¡Odo, doctor! Y cuando se abría aquella cortina, hermanos, para entrar en el lugar santísimo, ¿y no? es donde estaba el arca de Jehová. El arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Arón, que le da. Bendito sea el Señor. ¿Se acuerdan ustedes para que eran las campanillas del vestido del rey? Sí, amén. Estaban vivos cuando se había santificado. Estaban caminando. ¿Si no? Estaban santificados. ¿Podían entrar a sacarlo? No, hermano, iba más raro. Ganadito. Sí, ganadito. Porque nadie podía entrar porque morían. Amén, así es. Eso era lo que sucedía el día de la expiación para el pueblo de Israel. Amado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Digo esto, hermano, porque el día de la Pascua, cuando el Señor va a comer esa última cena, es la última Pascua, el Cordero, hermano, y los panes sin la madura con los discípulos, es el cumplimiento de esto simbólico, hermano, que se hacía antes. Amén, gloria a Dios. Porque era sombra de los bienes venideros, pero ya estando presente Cristo, hermano, Dios nos bendiga. Alabado sea el Señor. Por favor. Aquellos sacerdotes cada año ofrecían los mismos sacrificios. Amén. Y dice la Biblia que por la muerte ellos no podían permanecer, sino que morían y cambiaban. Así es. La gloria. Por eso. Sí, sí. Esto es el nombre de Dios, hermano. Pero, mintiendo a Cristo, Sacerdote Eterno. Amén. Diciendo a Cristo, según el orden de Melquisede. Así es. bendito sea el Señor porque Jesús hermanos que era de la tribu de Judá de la cual tribu bendito sea el Señor Dios le dijo tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedén y aquellos ofrecían cada año los mismos sacrificios usando sangre de becerros, de machos cabrillos de toros sangre ajén y solo los cubrían y el otro año Cristo una vez y para siempre pero estando Cristo hermanos aleluya bendito sea el Señor entró a él al santuario una sola vez aleluya y no con sangre ajena sino que entró con su propia sangre amén gloria a Dios aleluya aleluya bendito sea el Señor y nos hizo limpio los que nos llegamos a él de una vez y para siempre que un tanto los que progredan este culto limpio de una vez ya no hay conciencia de pecado que de otra manera fuera necesario que Cristo padeciera hubiera padecido muchas veces muchas veces desde el principio amén pero Cristo nuestro sacerdote que nos entró en el santuario y no en un tabernáculo hecho de mano de hombre no hermanos en el tabernáculo esterno allá en el cielo traspasó los cielos y a Dios amén aleluya por eso dijo Juan que vi en la mano derecha en el que estaba sentado el libro aleluya escrito por fuera y por dentro y yo lloraba porque no había más que lo hiciera ni en el cielo ni en la tierra y uno de los ancianos acercó y me dijo mira no llores porque aquí el león de la tribu de la tribu de la tribu gloria a Dios gloria a Dios y el libro de desatar su sello aleluya a Dios y volví a ver gloria y aquí un cordero como inmolado aleluya porque aquí el león de la tribu de Judá la raíz de la vida cual ha vencido y ha sido digno de abrir el libro y de aceptar su sello amén gloria a Dios que el cántico digno es el Señor amén gloria porque tú fuiste simulado de toda nación de todos los tribos de toda lengua y lo has hecho para nuestro Dios rey aleluya amén la razón tuvo Jacob en decir cachorro de león Judá de la presa subiste si hijo mío que yo si en corvos y como león viejo quien lo despertará no será aquí todo el centro de Judá y el legislador dentro de sus pies hasta que venga Silo y a él se congregue en el pueblo cantando a David su pollito y a la cepa el hijo de Gana la huella y el vino su vestido amén son perfectos por el vino y sus dientes blancos por la leche alabado sea el Señor y alabado sea el Señor bueno estando presente Cristo hermano el mediador del Nuevo Testamento un nuevo pacto porque era necesario hermano que para que un nuevo pacto tenga validez que es necesario que haya acuerdo bendito sea el Señor aleluya y el Señor Jesucristo hermanos murió derramó su sangre para sellar este nuevo pacto por eso le dijo Tomás esta sangre esta copa es la sangre del nuevo pacto amén la ley conforme a ritos hermanos terminó ya no tiene validez Cristo la cumplió y se establece hermano establece nosotros conforme la ley y todo lo conforme la ley de antes hermano los que éramos llamados gentiles así es no teníamos nada el mismo espíritu aleluya gracias a Dios hermano cuando el Señor dice hermanos y van a comer la pascua con los discípulos pero en esta ocasión lo que leímos hermanos ellos van a comer un pan y van a tomar vino y van a comer que este es mi cuerpo lo que tenemos aquí hermanos simboliza el cuerpo del Señor y cuando lo comemos hermanos lo comemos en que en memoria de él por eso es que la santa cena tiene para nosotros un gran significado de respeto hermanos y de él nuestro corazón debe de estar hermanos bien entregado hermanos todos los que tomamos la cena del Señor en esta noche debemos de estar con nuestra mente pensando hermanos en la muerte del Señor amén gloria a Dios yo siempre digo cuando usted come su pan hermano y lo empiece a masticar a comer sí, amén acuérdese que el Señor fue molido por nuestros pecados amén aleluya bendito Señor Señor quienes ya nos tenemos quienes podemos tomar la santa cena a quien puede a quien no puede quiero ver quien puede de todos hermanos no, no, hermano que han sido alabados con la sangre de Cristo que han sido bautizados pueden participar de este pan y de esta copa hermanos no tengan temor pasar a comer la santa cena ya digo nuestro hermano ya quien está enojado con otro hermano puede reconciliarse y darle perdón aleluya es cierto y si hay algunas cositas hermano acortémonos que si tenemos comunión los unos con los otros la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado amén amén los hermanos siempre dicen si usted no es digno de comer y tomar la santa cena no es digno de irse para siempre en el reino del cielo amén esto es una preparación examen pero bueno hermanos teniendo nosotros ahora el sacerdote eterno lleguemos lleguemos confiadamente al trono de su gracia amén para hallar misericordia y el oportuno socorro amén y lleguemos con un corazón verdadero en plena certidumbre de fe purificados los corazones con agua limpia y lavados los cuerpos con agua limpia hermanos purificamos los corazones de mala conciencia amén puede ver verdad si hermanos bendito sea el señor pero tomamos el camino nuevo y vivo que el los consagró que el cual es por medio de su sangre bueno yo siempre digo si nosotros como gentiles hubiéramos estado en los tiempos que celebraban la fiesta los judíos parece que los judíos tenían un patio para ellos había un patio de ahí quedaban de ahí no tienen pasan de aquí porque ya no corresponde para el mundo pero cuando nuestro señor jesucristo estaba en la cruz del calvario hermanos y cuando él estaba muriendo dijo consumado cuando dijo consumado es el pelo del templo se rasgó de arriba abajo ese día cambió hermano yo digo así cambió la historia para toda la humanidad lo que para nosotros no había esperanza era imposible se rasgó ese velo amén y eso indica que todos nosotros con la sangre de cristo tenemos entrada a esta iglesia y estamos hermanos contentos entonces hermanos esa fiesta de la pascua se cumple allí ese día cuando el señor muere en la cruz del calvario por eso dice hermanos Pablo hagamos fiesta en la nueva masa y nacimos de sinceridad y de verdad no en la vieja esto es con foquesía bendito sea el señor apartado porque cristo que es nuestra pascua ya fue ven por nosotros ya entonces se cumplió hermanos en ese día el cordero que vio Juan y que dijo aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado hermanos lo que dijo el profeta Isaías como cordero muro fue llevado al matadero engudeció no abrió su boca listo sea el señor hermanos el llevó nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros un hogar amén se cumple hermanos esta fiesta y ahora los judíos pues sigan celebrando sus pastos sigan comiendo el cordero nosotros hermanos el señor yo siempre digo la cena cuando nosotros tomamos la santa cena hermanos es un privilegio que participemos hermanos del pan el símbolo del cuerpo del señor y del vino de la sangre del señor hermanos por lo cual nosotros hermanos miren y esto hermanos es símbolo de fortaleza amén amén después de que David va cansado ya la carrera que iba tanto pero le llevaron panes le llevaron cuero de vino y el vino le dijo es para los que se cansan amén amén y esto es nombre de Dios el que se dé hermanos cuando habrá que día de la derrota de los reyes de Dios mal está contentos hermanos amén 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 vamos a ver la salvación ya señores esta noche es una noche soleil es una noche de bendición aleluya vamos a participar hermanos vamos a tener ese privilegio de decir hermanos Nuestro Señor murió por nuestros pecados Y nosotros lo estamos ¿Qué? Lo estamos conmemorando Entonces hermanos Allíguémonos confiadamente Y todos hermanos Lo principal que dice nuestro hermano Que entre nosotros haya comunión Que entre nosotros haya unidad Que nos amemos los unos a los otros No importando hermano La posición económica que usted tenga Y la posición económica Del otro hermano Yo siempre digo a mi me gustan estas reuniones Porque yo que no tengo nada Me siento igual que los que tienen Yo tampoco tengo ¿Verdad? Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Aleluya Gracias a Dios No, es cierto hermano Que va a llegar hermanos Que se va a venir Y otros que Dios sabe Por qué no tienen así Gracias a Dios Pero miren aquí todos somos Todos vamos a tomar de la misma copa Y vamos a El mismo privilegio Bendito sea el Señor No, y es que la Biblia Recuerden que el Señor Que hermano dijo Que Que aquí se humillara Y el que aquí es más pequeño Pero el que aquí es grande Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Toda la otra fiesta Que celebraban Era la que Después de que hoy en la tarde Predicaron los hermanos Que Jesús tuvo En la fiesta De Eso era que ellos conmemoraban los judíos que cuando vivieron en el desierto andasujaban en tiendas y en cabañas. Hoy en día todavía lo hacen, hermanos. Ellos salen de sus casas, hacen sus tiendas y se quedan allí celebrando esa fiesta. Pero esa fiesta se habrá cumplido ya, hermanos. La fiesta de los tabanáculas de las cabañas ya tendría la simbólica también, su cumplimiento. No, yo creo que todavía esta no se ha cumplido. Y que era lo que celebraban en esta fiesta, hermanos, era la recolección de los últimos frutos. Cuando recogían los últimos frutos, hermanos, y celebraban ellos, hermanos, y hacían las tiendas, y hacían las cabañas, y allí se quedaron y recogían. Aleluya. Miren, hermanos. Y el Pentecostés y la Pascua se cumplieron. Y las cabañas no se cumplieron. Porque la fiesta se va a cumplir cuando venga el Señor. Amén, hermanos. No dice la Biblia que dijo el ángel, mira, ya la tierra está madura. Es tiempo de meter la hoja y meter la hoja. Ya puede cegar ya la sierra. Ya el tiempo está para cegar, hermanos, la tierra. Y el Señor viene. Y en ese día, aleluya, como siempre es nuestro hermano, nos vamos a ir a morar. Y hermanos, y no en unas cabañitas así, nos vamos a ir a morar al reino de los cielos. Señor, amén, nos vamos a ir al Señor. Señor, amén, nos vamos a ir al reino de los cielos. Señor, amén. Entonces, hermanos, esa noche que el Señor fue entregado como pan. ¿Verdad? Una noche que ya nuestro hermano, ¿verdad? Para no repetir, narró, ¿verdad? Como el Señor, hermano, después que hubieron cenado, cantaron el himno. Por el cantar el himno, se fueron, hermanos. Allá donde solía ir el Señor con los discípulos. Allá en el monte de los olivos, en el cuerno de la Gexemaní. Y el Señor dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Quedamos aquí, le dijo a los discípulos. El Dios, ¿verdad? Y él se fue como un tiro. Y él empezó a orar y dice la palabra del Señor, que sudor de él eran como gotas de sangre. Estaba angustiado el Señor. Dice una palabra. Señor, si es posible que pase este vaso de mí. Pero no como mi voluntad. No que sea tu voluntad. No que sea como la tuya, Señor. Porque el Señor, hermanos, sentía. Es verdad que Jesús, hermanos, era Dios, hermanos, pero también era hombre. Que dice la Biblia, que haya ese mismo sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo Hijo de Dios. Siendo igual a Dios. No tuvo de qué manera a qué aferrarse. Antes se humilló. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y tomando forma de siervo y hallada la condición de hombre, se humilló, hermanos, por el mismo. Y sufrió muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo ensalzó. Amén. 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 Que Dios lo ensalzó. Que es sobre todo el nombre. Amén. Que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas. Amén. Que están en los cielos de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiesa que Jesús es el doble. Amén. Aleluya. Amén. Dios. Yo encuentro a Jesús en sus principios de su ministerio, hermano. Él hacía milagros, hacía maravillas y decía, no se lo digan a nadie. No les gustaba la fama. Por eso la gente pensaba que si Jesús iba a ser un líder, iba a ser terreno. Iban a conjuntar por medio de él. Pero ya en su último año de ministerio, hermanos, el Señor empezó a manifestarse a ellos, hermanos, lo que en realidad el Señor era, como el Hijo de Dios. Mi reino fuera de aquí llorarían pago. No se le lloran de ángeles y no me dejaran perecer. Pero dice la Biblia que el Señor fue en una oportunidad con los discípulos, hermanos, allá. Y le dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Amén. Ellos dijeron, ¿cómo uno que eres Elíne, otro que es Jeremia, otro que es Jeremia, otro que es uno de los profetas? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dice, ¿sobre Dios? Tú eres el rey. Tú eres el hijo del Dios viviente. Inaventurado eres Simón, hijo de Conás, porque no te lo reveló carne ni sangre, y el Padre que está en los cielos que estaba haciendo Jesús está dándose a conocer también el hermano que él era el hijo de Dios luego tomó a como a Pedro y a Juan y se transfiguró y ustedes ahí ya saben los vestidos resplandecieron aquella nube que la descubrió y la voz este es mi hijo amado en el cual tomo todo contentamiento Jesús quería dejar demostrado también a los discípulos que el que habían dado con ellos hermanos también él era Dios que tenía poder de dar su vida y de volverla a tomar entonces hermanos el apóstol Pablo quiere enseñar a los hermanos corintios de qué manera van a tomar la cena del Señor hermanos que tomen de un mismo pan que tomen de una misma copa y que se acumiten y que se amen los unos a los otros gracias a Dios hermanos entonces dice hermanos en lo que vemos que cada uno se examina así mismo ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo? Sí puedo Sí puedo ¿Por qué? Él es mejor que seamos castigados yo pongo la salta así mi hermano ¿Vale? Si lo castiga el Señor pues me pongo todo para que eso ya sea y que significa que por eso hay mucho en el suelo lo tomen dignamente ¿Verdad? ¿No lo voy a andar fijando mañana o la semana que viene Sí, hermanos, si tomamos indignamente puede ser que haya un castigo del Señor. Lo que dice la Biblia es que me castigan juntos en la boca. Y luego que el que está fuera del castigo no es igual. Porque Dios al Hijo que ama castiga y azota a todo aquel que tomó el Hijo. Entonces, hermanos, yo te invito en esta noche que comemos la cena del Señor. Y lo damos con un corazón sincero, poniendo nuestra mente en la mano, que el Señor murió por nuestros pecados. Y que hoy ya comemos la cena del Señor y es de bendición para todos. Bendiciones para todos. Me siento muy contento. Bendiciones para todo el tiempo. Gracias, hermanos. Gracias. le dé fortaleza bueno hermano ya termino hermano pero le doy gracias a Dios y por el intento de haber estado pero bueno los de sacramento de aquí andamos todos amén nos traje un saludo hermano y hermanos y esperen que me he gozado y espero que el señor los bendiga